¿Saben? En este parque en Navidad, todo está cubierto de luces, es maravilloso. Toda esta calle, todo el parque está todo decorado con luces. Pero bueno, ahora no es Navidad, pero se ve bonito. Es esa en Chacarilla, por la calle de las luces, que es muy famosa acá en Lima, acá en Surco. Bueno, chicas y chicos, espero que lo estén pasando súper bonito. Yo en mi caminata a la hora del Sunset, rumbo al Pentagonito.